Quise vivir el momento y no me alcanzó Solicé a recorrer la vida llenando mis pulmones de ese humo aliviador Y antes de soltar el humo al cielo, en el camino te me cruzaste Y trataste de salvarme pero yo, ya estaba perdido Y me dijiste, prefiero morirme en el intento que nunca haberlo intentado Y te moriste conmigo Anduve por suburbios, villas y lugares chetos Anduve intoxicado, rejugado y cuerdo Anduve vagabundo por el infierno Pero como olvidarme de esos ricos besos Curtí todo lo mambo, malos y buenos Tuve mucha plata y hasta veces cero peso Y me di cuenta quienes eran Familia, interesado y compañero de la vida No me quejo y de la muerte mucho menos Pero siento que estoy muerto los días que no te veo Dicen no pasa nada hasta que pasa y te veo pasar Sos mi desorden mental hasta que muera Veo mis cadenas cayendo hacia tu boca Y tu mirada que gritaba que por mi tu estabas loca Sos incomparable y yo alto desastre No somos compatibles pero te guste y me gustaste Y me buscaste y te mandaste al fondo del mar Me rescataste y quizás esperaste ser feliz no más que eso Si se complica resolvemos y me abrazaste y al oído me dijiste Yo me banco este proceso Nada es para siempre y mucho menos esto Y podrá querer frenar mi tiempo Pero mi alma sigue libre y libre Para empezar de nuevo Salí de casa hacia la casa por el peso Una conciencia fría congelé a la fuerza Sentimientos me detuve en un momento Sentí miradas de atrás y la flaqueza me impulsó a voltear cabeza Me grabé la imagen esa sentí la mirada Espesa saqué fotos de mi casa Dice como detenerme por volverme No eran leyes mías cuestionar el día ni trabarme en la salida Así soy yo en mi normalmente Este es mi idioma el proceder de mi persona El que detona y no abandona Un ser humano un compromiso Decidido y muy sencillo Soy derecho, responsable de mis hechos Muy prolijo, padre de mis hijos Y bueno en las batallas cotidianas La cuestión que en ese día se vendría todo abajo Lo que yo había construido en paso a paso iba al fracaso Puesto que es cuando es pa' una y que es tu hora Y que te toca de arropado con lo puesto El patrullero se ve puesto Y me perdí, salí de circulación Se me pausó la vida entera Perder en plena carrera Era condena de antemano Ver mi sacrificio en vano Ver las manos con cadena Desprender irán las venas a que quema Mi intención es si fue ganarme un galardón De corazón favorecer mi situación a toda acción La explicación De raza no hacer falta nada Está entendido, soy de los desentendidos Y no me quejo Yo alterné jugar al límite con resultado o muerte En el suceso de buscar el peso y no me excuso en eso Solo expreso en relación de lo contado La canción como objeción Como charlar tomando mate con tu madre Donde no hay mentiras, donde no hay secretos Donde todo es aceptable Y se respeta y su amor es defenderte contra el mundo Y absolverte de las penas Soy de los que nunca frenan Es que a mí me frena Que me lo voy a hacer Mi exponencial de calle En el laboratorio del máster S.B. Papá Decíselo a TF Ya mira en ti mamá Más no hacer falta nada Más no hacer durante las penas Te guardo de clonacci De repente de la vez Más no hacer falta nada Y algo que briga Más no hacer falta algo Más no perder Gracias.